La gente cree que esta grasa, esta grasa, es la que te va disque a matar. Esto es grasa saturada. Miren esto, es la grasa que tú tienes. Esta grasa saturada es hermosa, sí, es grasa saturada, pero de esta grasa saturada tiene colesterol. El colesterol es la parte fundamental de la mielina de tu cerebro. Es el 60% de las neuronas de tu cerebro, es donde se forman las hormonas esteroideas, es donde se forman las hormonas masculinas, es donde se forman las hormonas femeninas, es donde se forman la vitamina D, de esto, del colesterol, de esto, de la grasa saturada. Y esta grasa saturada tiene cosas espectaculares. Primero, no tiene dobles enlaces, no tiene hidrógeno, o sea que nunca se oxida. Lo puedes calentar a 500 grados, no le pasa nada, no le pasa nada. Segundo, la gente creía que esto disquetapaba las arterias, porque esta grasa se metía en las arterias. No tiene forma de cómo meterse. Si tú, al comer esto, no lo combinas con carbohidratos. El carbohidrato es el que activa la insulina y es el que hace que esta grasa se meta ahí en la arteria. Segundo, es tu estilo de vida. La gente come chicharrón, se la pasa viendo Netflix y no hace ejercicio, y se la pasa en la cama, y se la pasa ahí, así hay chicharrón con papa y con yuca. No, el chicharrón se come así. ¿Cómo se combina el chicharrón para que sea saludable? ¿Cómo hace una persona? Porque el Dr. Biker no le está diciendo a todo el mundo, señores, come chicharrón. Yo no le estoy diciendo a todo el mundo. Le estoy diciendo a las personas que decidan cambiar su vida, que decidan tener un estilo de vida saludable, y que decidan dejar los carbohidratos, coman grasa saturada espectacular. La grasa saturada es la grasa más hermosa del mundo, es la grasa animal. Solo la grasa animal es la que contiene el colesterol. Solo la grasa animal, la vegetal no. Pero el colesterol es una molécula que si tú no la comes, tu cuerpo la produce. Yo prefiero comerla y que mi cuerpo la produzca menos. Y la producción depende de lo que comes. Si comes, por decir algo, 300 gramos, tu hígado produce 600. Si no come nada, tu hígado produce 900. Siempre tiene que producir 900 a mil porque lo necesita. Yo prefiero comerla porque es deliciosa y la combino con más grasa saturada. Mis desayunos, señores, son estos. Y este es un desayuno para bajar de peso. Y este es un desayuno para quemar grasa. Y este es un desayuno para sanarme. Y este es un desayuno para tener energía. Y este es un desayuno para vivir bien. Pero ante todo, este es un desayuno para no tener hambre en todo el día. A mí con ese cuentico de que voy a pasar todo el día hambre y no voy a comer nada y voy a saltarme del desayuno, no me sirve. Esto es grasa saturada. Y en el desayuno yo normalmente combino toda la grasa saturada que pueda. Y en el desayuno, el desayuno es grasa saturada en su mayor proporción. Y esto es un plato de 80% grasa. ¿Qué tiene? Miren, este es mi desayuno normal. Tiene cerdo en panceta, ¿listo? Saturada. ¿Con qué? Con proteína animal hermosa, que es esta. Miren, miren, esta panceta, esta parte de la espalda hermosa, donde además de eso está llena de proteínas hermosas para producir músculo. Lo combino con otra grasa saturada hermosa, también con proteína, que es huevo. Y lo combino con el alimento que más grasa saturada tiene, que es el queso. Miren cómo bota la grasa al queso. Miren, eso no lo bota ni siquiera. Miren, y todo eso se lo he hecho ya al huevo. Esto es la forma como una persona que decide dejar el carbohidrato de su vida, va a bajar de peso y se va a sanar. Va a curar sus enfermedades, va a revertir su diabetes, va a revertir su hipertensión, va a mejorar su tiroides, va a prevenir el cáncer. Aunque eso no lo crean, es comiendo así. Yo sé que te han dicho todo lo contrario. Yo sé que te han dicho que es por culpa de esto que te estás muriendo. Yo te voy a decir algo. Como médico intensivista que trabajó en unidades de cuidados incentivos cardiovasculares, viendo gente morir de infartos, te puedo decir que el común denominador de la muerte era la obesidad, no destinada de comer esto, sino destinado de comer carbohidratos, obviamente a veces con esto. Lo que yo te digo es, come esto, esto te sana, esto te sana y deja de comer carbohidratos de mierda que te van a enfermar y a matar. Tú decides. Yo ya te dije cómo es, te lo he dicho mil veces, te lo he mostrado en ejemplos, te lo he mostrado con mi vida. Como un Dr. Biter, intensivista, que dejó el carbohidrato, además que es keto perfecto desde hace 10 años, que además de eso es saludable, que además de eso es energético, que acaba de participar en un Iron Man, que coge la energía de la grasa, no del carbohidrato, hace todo en su vida y la está reventando. Es lo que yo quiero para ti. Si tú decides ser una mierda, allá tú. Déjame tus comentarios. ¿Qué quieres ser? ¿Una mierda o quieres ser una persona energética y saludable? Decídelo y toma acción en tu vida.